Mi caso, al margen de todas sus particularidades, debe de ser ejemplar. Si en este momento crítico se toleran excesos como los que se han perpetrado en mi contra, no nos sorprendamos por abusos del poder todavía más atroces en el futuro inmediato. Una campaña de mentiras, de filtraciones ilegales, de ataques, de calumnias para pretender dañar a nuestro instituto político, a mi persona y a mi familia. Lo reitero, la intención de Morena y del gobierno es silenciar violentamente y a toda costa cualquier voz que comulgue con la democracia, con la libertad y con los derechos. Lo que es peor, lo hacen amigas y amigos de los medios, lo hacen sin bochorno y a manos llenas, valiéndose de los recursos públicos y eso no lo podemos permitir. Ante los excesos y las violaciones a los derechos fundamentales desde el Poder Ejecutivo, el contrapeso natural al que ha acudido es el Poder Judicial de la Federación. Desde el 9 de junio, presenté la primera demanda de amparo contra los ataques de la señora Sanzores, que no sólo exceden sus atribuciones legales y constitucionales, sino que con base en esa información tendenciosa, calumniosa de mentiras y de odio, violan todos los días mis derechos humanos, el debido proceso, la legalidad, la honra, la dignidad y la presunción de inocencia. El juez federal en la Ciudad de México, ante quien se radicó mi demanda, Gabriel Regis López, mediante evasivas legales decidió remitir mi petición de amparo a un juez federal en el Estado de Campeche. A su vez, el juez de Campeche, Edgar Martín Gasca de la Peña, rechazó la competencia para conocer de mi demanda, por lo que a la fecha sigue...